Bienvenidos a nuestra nota deportiva, le contamos que se está realizando un campeonato intermunicipal de fútbol de la categoría sub 15 con la participación de cinco municipios del departamento. William Arango, entrenador de la selección que representa a Totonicapan, nos comenta. ¡Vamos, nacas! ¡Vamos, nacas! ¡Ahí se queda! ¡Diez! ¡Vamos, Isabel! ¡Metido, metido! ¡Vamos, Isabel! ¡Ahí se queda! ¡Que no te hagas nada! ¡Ahí, hombre! El pasado fin de semana Santa María Chiquimula visitó la cancha Del complejo deportivo Enfrentando a la selección de Totonicapán Augusto Mauricio Chivalán Entrenador del equipo Nos cuenta sobre el trabajo que se ha realizado Con los jóvenes de este municipio ¡Vamos Rogelio! ¡Vamos, portero! ¡Portero, agarra ese balón, hombre! Solo un equipo hay ahorita aquí jugando Chiquimula y todo ¡Vamos, mándale arriba! ¡Ah, bueno! ¡Vamos, pá crack! ¡Hermin! ¡Vamos! ¡Vamos!